A ver lo que lo ponemos en el outlet. Bueno, yo te digo a cuánto lo dejan. Venga, último asaltito. No pego duro, no pego duro, pero sí con ritmo, pero no duro. Una cosa es ritmo y una cosa es soltar una mano ahí fuerte. Ahí, muevo la cabecita y paso y pego, bomba. Me tiro la mano, la paso y ta, ta, ta. La izquierda recta, Víctor. Ahí, pero que no te se caiga a la derecha. La derechita que la va arriba. Izquierda croche con la misma, Víctor, que se las come. Suave, eh. Suave. Muevo la cabecita. Ahí, y la izquierda recta, Víctor, que lo frenas con la izquierda. Engáñalo, gancho de derecha, croche. Vamos, bomba, sigue moviendo. Venga, vamos, vamos. Venga, un minutito queda. Venga, un minutito queda. Atrás, atrás, stop, venga. Venga, box, vamos. Buena, bomba, paso y pego. Izquierda. Ahí, eso es, tío. Doble izquierda. Engáñalo. Buena. Diez segundos. Diez segundos. Buena. ¡Gracias!